de la mañana, tres minutos, continuamos con este espacio informativo en vivo a través de Grupo Fórmula. Laura Pérez Cisneros, te escucho, te saludo, te doy la bienvenida. Buenos días, ¿cómo te va? Mi querido Jaime, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto me da saludarte, un beso a toda la gente que nos está viendo y nos escucha a través de Grupo Fórmula. Mi Jaime, pues el tema es Turquía y Siria y cómo nos está demostrando. Fíjate, Jaime, han pasado más de 132 horas desde que el lunes sorprendió este terremoto tanto a Siria como a Turquía, ya la cuenta de personas que han muerto supera los 25 mil. Pero también, Jaime, a lo largo de la semana hemos sido testigos de estas historias del renacer a la vida, de hemos visto esos bebés que han sacado niños pequeños de tres años, niños de ocho años, padres, mujeres, y yo me pregunto de verdad, la vida es a veces tan frágil, pero a veces está tan llena de milagros, Jaime, de cómo pueden soportar 132 horas bajo escombros una persona sin recibir ningún tipo de lección de cómo sobrevivir. Es la misma sobrevivir, sobrevivir de una persona, Jaime. Y creo que esto es una gran lección, pero también aquí vemos cómo México es una potencia en este sentido y que no solo México, sino rescatistas de todo el mundo en las primeras horas se aprestaron para dirigirse a Turquía. Ahora se va a dar otro milagro, se han abierto hace un momento las puertas fronterizas con Armenia para que pueda llegar la ayuda humanitaria, Jaime, pero aquí, fíjate mi James, cómo México nos ponemos a ver ya cómo nosotros tenemos esa cultura ante los sismos y qué es lo que tiene que pasar en un futuro para Turquía. Bueno, Turquía está entre tres placas tectónicas, está en una zona totalmente en donde pueden ocurrir sismos y que tienes que ayudar a tener una cultura de prevención como la tenemos aquí en México. Allá no existen alertas sísmicas, Jaime. En un futuro creo que México va a tener que decir, a ver, aquí va, cómo les voy a enseñar a usar una alerta sísmica, que es algo que tiene que suceder allá en Turquía y es algo a lo que aquí en México ya estamos de alguna manera acostumbrados, ya sabemos cómo reaccionar ante una alerta sísmica, con calma, bajar, tener una mochila de prevención en nuestra casa, pero aquí también este terremoto pues nos va a dejar ver que el puesto y el cargo del presidente Recep Tayyip Erdogan pues está, ahora sí que literal, también está entre los escombros ante esta falta de respuesta y sobre todo una respuesta como debe de ser, Jaime. Sí, ahí tienes razón. Tengo una diferencia, vaya, la alerta sísmica nos funciona mucho a nosotros, a quienes habitamos la Ciudad de México, por ejemplo, pero una alerta sísmica con las características de una alerta sísmica no le funciona prácticamente nada a la gente que vive en Acapulco o a la gente que vive en Puebla, en esas zonas que son mucho más propensas y que debajo de ellos, en sus pies, es donde están los epicentros, que es lo que ocurrió allá en Turquía. En Turquía, en estas poblaciones, aunque hubieran tenido una alerta sísmica, difícilmente le hubieran podido, le hubieran podido sacar provecho porque el sismo lo estaban teniendo debajo de ellos, que es lo que ocurre, que esa es la enorme ventaja que tenemos quienes habitamos en la Ciudad de México, ojo, con sismos que se generan en la placa tectónica de Guerrero, de Michoacán y del Istmo de Tehuantepec, que están a bastante distancia que nos permite cuando allá está sonando, cuando está sucediendo un sismo, la tecnología y las ondas radiales o las ondas a las cuales se emite la alerta sísmica viajan más rápido que la propia, que el propio movimiento telúrico y te dan los 50, 60, un minuto quizá de espacio para poder realizar alguna actividad de protección civil, pero como nos pasó también en el 2017 me parece, en el sismo que estuvimos muy cerquitita en Puebla, que fue a menos de 100 kilómetros, ese sismo pues estaba en lo que estaba sonando la alerta sísmica, ya estaba moviéndose la Ciudad de México y ahí difícilmente si vas a poder tener una oportunidad de poder establecer un protocolo de protección civil, es muy bueno lo que tenemos de alerta sísmica, ojo, con sismos que se generan a una distancia o particularmente en epicentros en Guerrero, en el estado de Michoacán, en las costas de Guerrero, en las costas de Michoacán, o bien esos que son hasta el ismo de Tehuantepec en Oaxaca, que también activan la alerta sísmica. Pues sí, Jaime, pero al final, después de que suceda, después de que venga este dolor de recuperar a los muertos, de cuidar a todos esos niños huérfanos, ¿quién se va a hacer cargo de ellos? Al final sí tiene que cambiar el cómo, sé que un terremoto no se puede prever, pero sí podemos empezar a tener ciertos protocolos para poder ayudarnos, Jaime, en ese sentido. Sí, sin duda. No sé si en un futuro pueda servir una alerta sísmica en Turquía, México está puesto seguramente para poder mostrar con toda la experiencia que tenemos a través del dolor, como es nuestros rescatistas, que ya sabemos lo que es para nosotros este puño que significa silencio y hay una vida por rescatar. Entonces, también, por ejemplo, toda esa cantidad y miles de edificios que se cayeron, ya tendrán que volver a reconstruirse, pero con esta nueva técnica que podrá ayudar a cuidar más a la gente que pueda habitar esos edificios, como aquí en la Ciudad de México los tenemos ya con esta nueva técnica. Nos costaron miles de vidas, sí, Jaime, pero pues al final está Turquía y Siria en una zona sísmica, como también hay parte de México, en donde tenemos que al final aprender a convivir con eso. Pues sí, muy bien, Laura, hay que estar muy al pendiente y sin duda tienes toda la razón, los sismos no se pueden predecir, no sabemos cuándo viene el que sigue, hay que estar, sí, siempre con una potente cultura civil, de protección civil, que fue lo que dejó las grandes lecciones, que dejó dolorosas lecciones, pero grandes lecciones, el sismo de 1985, cuando el Estado mexicano quedó completamente rebasado por una tragedia como la que conocimos, quienes habitábamos la capital del país. Laura, nos vamos, gracias. Gracias, mi Jaime, ya finalmente nada más de salida, nosotros somos solidarios, han estado ayudando toda la gente, no solo en la Ciudad de México, en la Ciudad de México, sino en toda la República, y pues en este momento aparecen en la pantalla los lugares donde podemos ir a donar, Cruz Roja, UNICEF, se pueden hacer donativos con dinero, y pues también llevar a todas las oficinas de la Embajada de Turquía aquí en la Ciudad de México. Gracias, Laura, cuídate, beso grande. Un beso, bye bye, buenos días. Adiósito. Cintia, tú también tienes información de la Cruz Roja. Así es, Jaime, también hay que reconocer las actividades humanitarias del equipo de la Cruz Roja que mantiene en Turquía, y es que el equipo de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas llegaron a Turquía y fueron desplegados hacia la ciudad de Adiyamán, muy cerca de la frontera con Siria. El equipo de usar del área de socorros está conformado por 15 elementos de la Cruz Roja de la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Querétaro, Aguascalientes, Estado de México y Tlaxcala, que viajan con equipo de alta tecnología para detectar precisamente a personas que se encuentran atrapadas entre los escombros. También las autoridades de Turquía y Siria informaron de más de 18 mil muertos y más de 32 mil heridos, aunque pues la cifra ya ha cambiado en estos días, Jaime, ya el número de muertos provocados por los devastadores terremotos han pues ya dejado más de 25 mil. Qué cosa, qué cosa, pero bueno, es el trabajo solidario que también está haciendo la Cruz Roja y en este caso con los protocolos internacionales. Vamos a la pausa comercial. Las nueve.